momento que todos estamos esperando aquí en la casa era que se madurara la guanábana porque hoy mi mamá nos va a hacer una champú la verdad que se ve y lo bueno también de la historia es que britney nunca porque tampoco me dijiste ese momento que nunca la has probado tampoco entonces bueno ya vamos a la hora vamos a hacer la guanábana y estamos ya en el primer paso bueno mi mamá aquí brindy está ya de conociendo todo entonces mi mamá que le está sacando todas las semillitas porque después de esto que vamos a hacer vamos a licuar porque si se licúa con la con la semilla pues queda bien así entonces y también otra cosa orlando tampoco nunca ha probado esto así que va a ser la primera vez también para orlando que ya mucho tiempo queriendo un árbol en el patio así que creo que vamos a hacer un árbol de guanábana no es mala idea definitivamente vamos a sembrar aquí tenemos ya la champola de guanábana mira la cara de brindy que tenemos por aquí también es la primera vez que el lado también lo va a probar así que bueno a los honores vamos a ver oh my god no importa que se brota fuera aquí después limpiamos por dios sin miedo al éxito como es orlando ahí no importa no importa a ver este es el de brindy hola está por ahí esperando bien espesito como un licuado ajá es como un licuado pero a ver y este en este caso es con leche a ver orlando primero creo que sí pero nosotros tal vez le llamamos diferente a la fruta como la pero creo que en el salvador sí lo he probado a ver a eso a ver el recuerdo en el nombre a ver a ver a ver a ver se lo hubiera podido jamás mmm mmm qué rico está está delicioso te gustó está bien espesito está como casi como pasar la frutilla y comerse así como una juguera como si fuera un yogur como si fuera un yogur pero con sabor a guanábana sabes a qué le siento bastante bastante el sabor a la nona es parecido al anón pero al anón le llamamos nosotros pero esto es diferente está delicioso bueno mami entonces comemos nosotros ahora vamos nosotros ahora vamos nosotros ahora dale 10 de 10 hablando 10 de 10 ya ya se puede casar señora ah bueno pues eso nos hace falta jajajajaja quedó riquísimo algo que se me olvidó decirle fue que también esto se le echa azúcar a la hora de licuarse con leche o con agua pero lo hicimos con leche bien rico que está mira mmm especial y algo muy importante quiero agradecer también a la mujer de mi hermano a bárbara que fue la que le dio la como se llama la guanábana a mi mamá para que la trajera por acá porque sabía mi mamá también que a mí me gusta y hace años no la tomo de hecho no sabía que la iba a traer tampoco así que bárbara muchas gracias un saludote a mi hermano y a su mujer también y esto está espectacular díganme si ustedes también hacen champón en su país y o Gracias por ver el video